¡Hey tíos! ¿Qué tal se pió de pie? Bienvenidos a... Sí, sí, ya sé que mi pelo es azul, por favor, déjate comentarlo. Oh, gracias, ya sé que es fabuloso. Acabo de lavármelo y parece un poco... un poco... Cris... No sé. Da igual, bienvenidos a... ¡Piérate, escocí, Odiepie! Me habéis sugerido hacer un vídeo para enseñaros cómo grabo mis vídeos. He estado mirando tutoriales en Internet que existen y tengo que decir que son bastante malos. Así que voy a hacer uno de manera correcta, de una vez para todas, el tutorial sobre cómo grabar gameplays para YouTube por mí. ¡Vamos allá! Ahora y bienvenidos a cómo grabar gameplays. Voy a enseñaros a cómo grabar adecuadamente vídeos, como, por ejemplo... Para empezar, voy a mostraros qué herramientas deberemos de usar. Una capturadora El Gato, posiblemente la mejor capturadora que podéis encontrar en el mercado. También una cosa de estas, me encanta el diseño. Un cable USB, un cargador, fertilizante de gato, una factura de todo lo que hemos gastado en esta mierda. Si tenéis alguna duda, tranquilos, este vídeo os ayudará. ¡Estad atentos! Conectamos el cabre azul en el agujero azul, el verde en el verde y el rojo en el rojo. Y estos... ¡Hora y bienvenidos a mi... Tenéis que ir a la página principal y clicar en... Y así fue como descubrí que mi padre era una prostituta. Nos descargamos el driver y de ahí viene mi pasión por los videojuegos. Abrimos el driver, driver instalado, click y... Vaya por Dios. Si tenéis algún problema, lo que tenéis que hacer es dar la vuelta a la capturadora y ver el número de serie. Y entonces... ¡Me has arruinado la vida! Bien. Si habéis visto el número de serie, cogemos la capturadora... Volvemos a conectar los cables y... La encendemos... Y ya podemos empezar a grabar nuestros vídeos. ¡Muy bien! Espero que os haya divertido este vídeo y hayáis aprendido algo y recopilado toda la información posible. ¡Gracias por ver! ¡Vienes con PewDiePie! ¡Ya hemos llegado a 8.000 millones de visitas! ¡Algo increíble! Ya que hay 7.000 millones en el planeta. ¿No? ¡Es increíble! ¡Muchas gracias por apoyarme! ¡Estoy muy emocionado! ¡Estoy... Es muy... Es muy guay. ¡Tios! ¡Esto es por vosotros! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Soy geniales! ¡Soy geniales! ¡Adiós! ¡Adiós!